La perfección y la disciplina son dos palabras que mejor definen lo que es una orquesta. Así lo demostraron los 120 niños y jóvenes de Doñue, Olivar y Machalí que conforman la Sinfónica Estudiantilo Higgins, quienes junto a dos consagrados músicos en el Teatro Regional brindaron uno de los conciertos más importantes de sus vidas. Este es un gran logro para ellos porque imagínense usted tocar con músicos de alto rango que vienen desde Europa, desde la cuna del arte, es muy importante y un aliciente para ellos. Es un cambio de vida también. Nos sentimos muy orgullosos de haber formado esta orquesta sinfónica hace dos años atrás, pero lo más importante es que cada vez los niños han ido perfeccionándose y hoy día son talentosos y no tenemos nada que envidiarle a ninguna orquesta a nivel nacional. Fue un espectáculo que durante sus dos horas y al ritmo de un variado repertorio que incluyó música clásica, latinoamericana y de cine, demostraron que con amor, dedicación, disciplina y talento, están comenzando a realizar ese sueño de ser músicos profesionales. Yo pienso que aquí se nota un esfuerzo, un esfuerzo de una organización, desde luego de la municipalidad, del profesor Pino y de los papás. Hay una familia que está aquí detrás apoyando y una comunidad que está apoyando. Es hermoso, es maravilloso, es una orquesta con mucho esfuerzo, se trabaja en ella. No sé, no sé qué más decir, o sea, yo estoy muy emocionada. Una oportunidad única que culminó con la ovación de quienes estaban en el teatro, en especial de sus familiares, que fueron testigos de cómo sus hijos cumplen su anhelado sueño de ser parte de esta orquesta regional, donde solo importa el talento y la pasión que tienen por la música.